Ciro Analia, efectivamente, se levanta el bloqueo aquí en la terminal de Omnibus, más de 50 horas de protesta, más de 50 horas que los colectivos de línea, de larga distancia que salían justamente de esta terminal, tuvieron que tomar justamente una terminal paralela, allí por Calle Córdoba, Café Grata y Santa Fe. En estos momentos, observan ustedes, se están retirando los colectivos, aquellos que estaban realizando la protesta, que realizaban también el bloqueo a la propia terminal, se están yendo, la mayoría de ellos, algunos han quedado estacionados, pero vamos a decir que el lugar donde se hacía el bloqueo, estamos hablando de Calle Córdoba, ya ha levantado, estamos hablando de Calle Castellanos, ya ha levantado la protesta, como así también Calle Santa Fe y Café Grata, que había algunos inconvenientes, dado estos bloqueos y la gran cantidad de tránsito que había en esos momentos. Se levanta la protesta, aquellos que tienen que tomar el servicio propio de la línea, allí en la terminal de Omnibus, Mariano Mariano, tiene que ir a las clásicas dársenas, obviamente lugar donde se toma habitualmente los colectivos. Nos dicen que por las próximas horas, ante cualquier duda que se tenga, consultar directamente en las ventanillas de las boleterías, justamente de esta terminal. Aquí, de a poco, ya observamos la situación del ingreso de algunos de los colectivos dentro de la propia terminal, otros que se van, y allí como observamos, el último colectivo que había quedado de la protesta ya se retira. Con respecto al reclamo en sí, Ciro Analia, no hay ningún tipo de solución, esto tiene que venir a nivel nacional, como una determinación por parte de la Secretaría del Ministerio de Turismo, más allá de algunas promesas, con respecto a subsidios, a repro para los trabajadores, todavía no hay nada firme. Esta determinación de levantar, de que no esté más bloqueada la terminal, es básicamente una actitud que tienen los trabajadores, aquellos de las líneas de turismo, para, de alguna manera, el tránsito en esta zona vuelva a la normalidad. Se basa en la propia voluntad de estos trabajadores y de no incomodar a otros. Lo reiteramos, ya en estos momentos, en vivo en D2 a 14, más de 50 horas, se levantó el bloqueo y la actividad aquí en la terminal de Únibus vuelve a ser normal. Claro, claro, porque estaban complicando los trabajadores a los negocios adentro de la terminal, o sea, imaginamos, ¿no? Quedó unos contra otros, quedamos siempre a nosotros. Esperemos saber a nivel nacional si tienen alguna respuesta en los próximos días, aunque no haya bloqueo. Efectivamente, esperar allí con las reuniones que se han dado en Buenos Aires en las últimas horas, pero sin ningún tipo de definición que favorezca a este sector.